Hola, buenos días. Hola. Bueno, somos un grupo de personas que hemos decidido de manera libre y espontánea aposentarnos aquí en la Puerta del Sol para reivindicar la dignidad humana. No representamos a ningún colectivo, venimos todos a título individual y estamos aquí porque queremos un cambio. Queremos que cambie el sistema actual socioeconómico, queremos recuperar esa dignidad que se ha perdido y queremos que se primen los intereses de las personas antes que los económicos y creemos que ese cambio no puede venir de los políticos, los políticos son incapaces por la definición del sistema de cambiar nada y somos nosotros los que tenemos que cambiarlo y lo estamos haciendo. Ayer en la manifestación quedó claro que la sociedad española por fin se está moviendo y que le importa y que estamos aquí para intentar hacer algo. También queremos hacer un llamamiento a todo el mundo, por supuesto que vengan, que apoyen de cualquier manera, que estén aquí un rato o que traigan comida o todo es bienvenido. Cuanta más gente seamos, obviamente, mejor y es necesario que seamos muchos para que esto funcione. También queremos solidarizarnos con la gente que no ha podido estar aquí, en concreto con los 24 detenidos víctimas de la violencia policial de noche y estamos manejando ahora mismo el departamento legal, unas imágenes que están en nuestro poder que demuestran que fue la policía la que inició esa violencia y esos disturbios y que empezó a cargar casi una hora antes del final de la manifestación. Y bueno, estamos ahí con esas pruebas, manejándolas y ya haremos algo con ellas. Ánimo y aquí estamos para informaros, para solidarizarnos y somos todos lo mismo. Así que uníos. Muchas gracias.